Silo de Silo de Tegé para los Monteros, hoy es martes 9 de marzo de 2021, que hoy dándole la comida a la mona acá en Siloé. La mona alimentándose acá en Siloé, hoy martes 9 de marzo de 2021, así está el río Cañaralejo con otro color, no ha llovido en horas de la madrugada, pero parece que puede llover en las horas de la tarde. Dándole comer a la mona, Silo de Silite para los Monteros, mostrando el río Cañaralejo y el antiguo canal. El antiguo canal del río Cañaralejo, que se hizo en 1973, se pusieron unas barreras, unas compuertas, pero que no funcionó para nada. Y en la década de los 80 se hizo todo lo que es este hueco, lo que le llaman el embalse del río Cañaralejo. Hoy es martes 9 de marzo de 2021, este es Silo de Silite para los Monteros, que viene alimentando a la mona, a la mona de Siloé. El río Cañaralejo. Gracias. Gracias. Gracias.